En principio, debería decir que algunos de los principios generales enunciados por el presidente, desde mi perspectiva personal, y esto no compromete ni a mi bloque, ni a nadie de la comisión de energía que yo integro, me parece que son principios alentadores, que apuntan a promocionar la inversión, generar reglas de estabilidad clara para inversiones importantes de 20 años de no cambio de las reglas de juego, permitir exportar los saldos, me parece que son todas señales, que yo diría, de sana política energética, que revisan una política energética muy equivocada. Hoy el anuncio de este proyecto de ley, ustedes anticipaban, esto fue parte de los anuncios del presidente en la sesión inaugural, el primero de marzo, de que se iba a presentar esta ley de promoción para actividad del gas y el petróleo, y bueno, en todo este tiempo el secretario de Energía, Darío Martínez, que es de acá, de la provincia de Neuquén, estuvo trabajando en conjunto, bueno, con su equipo, pero también con los gobernadores, con los ministros de Energía de cada provincia, con las empresas, las grandes, las pymes, y por supuesto los trabajadores, así que este texto de ley ya está, así que entiendo que va a ser ingresado a las cámaras, supongo, no tengo la información precisa, si es por Senado o por diputados, pero bueno, ya va a estar por su tratamiento, así que bueno, hoy fue el anuncio, bueno, con la presencia de, bueno, de todos estos actores que les mencioné, bueno, intentándole dar un impulso a este sector que es tan importante y impacta, lo decía el ministro Guzmán, impacta esta actividad en la macroeconomía, lo que tiene que ver con el ingreso de divisas, ¿no?, o la salida de divisas. Gracias.